Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hotel Villamontaña presenta Hello, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos. Ya, ya, por fin descansamos a Citlaly. Ahorita ya no va a salir Citlaly hasta la siguiente semana, espero. El día de hoy nos acompaña el doctor José Irepan, él es especialista en medicina estética. José, bienvenido. Irepan, bienvenido, perdóname, se me va. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la ciudad? Ahorita pues muy a gusto porque está lloviendo, mucho cuidado, no quiero escuchar a nadie que diga que feo clima porque me levanto y me voy. Nos ponemos violentos porque está el mejor clima que pueda existir. Ajá, exacto. Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a tu espacio, aquí siéntate libre de decir lo que quieras decir. Bueno, defunarme no porque pues eso no. Pero, oye, a ver, para empezar, la primera duda que surge es ¿qué es la medicina estética? Porque hay mucha confusión entre la cirugía plástica, la medicina estética y ¿por qué odontólogos están poniendo botox? Ah, bueno, mira, te voy a platicar a qué me dedico yo. Yo soy médico estético máster anti envejecimiento. Ojo, siempre les digo a mis pacientes, podemos mejorar muchos aspectos de lo que es tu persona, tu apariencia. Pero siempre les digo que yo como tal, regresarlos como cuando tenían 19, 20 años, cuando tienes 45, 50, pues tampoco, ¿no? ¿Qué es la medicina estética? ¿Qué es la medicina estética? Es todo aquello que te ayuda a mejorar ciertos aspectos, ¿no? Quitar arrugas, hacer un rostro más armónico. ¿Sí, sí está mi cámara? Hacer un rostro más armónico, no sé. Ahorita la tendencia en la medicina estética, yo acabo de llegar de un congreso de Guadalajara, la tendencia a la medicina estética es la mejoría en la calidad de la piel, ¿no? Ok. O sea, si tú tienes una piel con una calidad alta, ya, tienes como, mejoras mucho tu aspecto, ¿no? A diferencia de la, me dijiste cirugía plástica, eh, la cirugía plástica y como todo, a ver, ¿por qué lo pregunto así? Porque yo entiendo que como mucha gente que nos está viendo y me está escuchando, piensan que es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo entiendo que hay una diferencia, pero... Es correcto, es correcto. Es como, bueno. La medicina estética son procedimientos ambulatorios, ¿qué quiere decir ambulatorios? El mismo día que te lo hacen, el mismo día sales, hay siempre cuidados posteriores muy importantes, pero no, vaya, no, ni en ninguno te quedas hospitalizado. La cirugía plástica son procedimientos quirúrgicos o cirugías, ¿no? En donde sí te tienes que quedar como tal en una, en un posoperatorio, a donde, vaya, te están checando, ¿no? Cómo, cómo reaccionaste a los procedimientos. Esa es más o menos la diferencia de, 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 entre medicina estética y cirugía plástica. No tenemos nada que ver una con la otra, pero más sin embargo trabajamos muchas veces en conjunto. Ninguna es mejor que la otra, te voy a decir, porque la medicina estética es una nueva vertiente de como tal la medicina, ¿no? Una nueva rama. Ajá, pero ¿qué tan nueva es? Porque yo tengo ya varios... Nueva, por decirte así como unos 15, 20 años, ¿no? A diferencia de la cirugía, que bueno, tiene muchos años la cirugía y la cirugía plástica, ni se diga. Por ahí todavía muchos especialistas, sobre todo cirujanos plásticos de la vieja escuela, están como muy peleados con todos nosotros porque ellos piensan que estamos quitando mercado, pero realmente no es que estemos quitando mercado. Trabajamos cosas diferentes, ¿no? Creo, creo en mi opinión, son cosas diferentes porque nosotros si nos llega una paciente y quiere aumento de senos, pues con la pena, ¿no? No lo podemos hacer. Pues ponte un push-up, gracias. Entonces, a ver, acá hay otra cosa importante. Yo he visto, he escuchado, el tema de, como podrás ver, mi cara no tiene absolutamente nada más que líneas de expresión y así, ¿no? Y mucho maquillaje ahorita. Y mucho maquillaje en este momento, pero ni modo. Ajá. ¿Por qué hay odontólogos poniendo un botox y poniendo como este tipo de cosas en la cara? ¿Por qué lo pregunto? Porque de repente es, ¿cómo que tú estás poniendo esto si según yo eres odontólogo? Sin especialidad. Ojo, porque entiendo ahí el tema del máxilo y esta onda. Mira, en teoría se puede hacer. Yo como tal no estoy en contra. Tengo yo compañeros que sí están en contra, ¿no? Te voy a decir por qué sí lo pueden hacer. Porque en teoría se especializan en cuello y cabeza, ¿no? Aquí sí quiero hacer referencia que lo tiene que hacer alguien que sea médico. O como te digo, yo no tengo nada en contra que lo hagan odontólogos, ¿no? Tienen que conocer de anatomía, sobre todo. Entonces, ellos en teoría, cuello, cabeza, lo tienen a la perfección estudiado. Lo pueden llegar a hacer, ¿no? En mi opinión. Todavía se están registrando o colegiando muchos médicos. Nos estamos, por ejemplo, aquí en Michoacán ya se hizo el Colegio Michoacano de Medicina Estética. Entonces, se está colegiando ya como tal esta especialidad. Precisamente para que no haya esas como fugas de que, ah, me lo hace una cosmiatra, me lo hace una cosmetóloga, me lo hace una enfermera. No estoy en contra del trabajo de nadie. Pero sí tienes que tener, sobre todo, saber qué hacer cuando existe una, no sé, que un procedimiento salió mal. ¿Qué puede llegar a pasar, no? ¿Qué tienes que hacer y cómo tienes que reaccionar, no? Ok, creo que ahí tiene mucho que ver con la práctica al final hace al maestro, ¿no? Es correcto, es correcto. Al final llegan personas que tienen, con que esa persona tenga un milímetro más arriba un músculo por cualquier cosa, ya es un, ah, lo puse ya, media cara, ni modo. Es correcto. Creo que eso es importante. Y también, ¿cómo yo puedo saber que la persona es, está capacitada para hacer esto? Según yo y hasta donde sea, ¿hay como un registro? Mira, tiene que, primero tiene que ser médico, este, tiene que tener cédula y segundo, tiene que tener algún tipo de, de diplomado en maestría en Medicina Estética, ¿no? Como tal, bueno, yo siempre les digo, para ser médico son como siete años de estudio, ¿no? Y en esto depende si lo haces por medio de escuela, por medio de diplomado, son como unos dos años más, un año y medio más, ¿no? De entrenamiento. Ajá. Entonces, ¿cómo lo puedes saber que es apto? Primero tiene que ser médico. Ya con eso te da una seguridad, porque ya saben, ya por lo menos el médico sabe cómo actuar y conoce de anatomía, ¿no? Que eso es importante, es lo primero que tiene que saber de anatomía. Y bueno, con el entrenamiento de Medicina Estética, ya sea que sea de una escuela, hay, ahorita están abriendo muchas escuelas. Pero, esperen, porque hubo un caso que justamente me estaban comentando hace rato, porque hace rato dije, me dijeron, ¿ya tienes preparado algo? Yo, no, platíquenos tus ideas. Que hubo un caso, no sé si el año pasado o este año, sobre escuelas que no son válidas, que no pueden emitir ese tipo de certificados y que, ay, pásale aquí, nosotros te enseñamos, ¿no? Sí, es, mira, te voy a decir qué sucedió. No tanto que hayan sido escuelas que no pueden permitirlo, pero lo que pasa es que, por lo menos aquí en Michoacán, hubo una... Se pusieron como muy frikis, por decirlo así, y yo lo entiendo, muchos cirujanos plásticos, ¿no? Un cirujano, que no voy a decir quién. Tú di quién es. No, no voy a decir quién. Yo quiero aquí sangre. Este, no voy a decir quién, pero se quejaba mucho, ¿no? De que como fulanito de tal, no yo, otra persona, como fulanito de tal, tiene más pacientes que yo. Entonces empezó, tiene muchos contactos porque tiene un hermano en el congreso. Ah, ok. Este... Usted saque sus propias conclusiones. Ajá. Entonces como que empezó a armar para que se restringieran los permisos, ¿no? Como tal. Creo yo que, que bueno, trabajamos, como te digo, cosas totalmente diferentes, vamos por diferentes rumbos, pero sí empezó a decir que cómo era posible. Te lo digo porque a mí los proveedores me platicaban esto, ¿no? Que decía, oye, ¿cómo ves fulanito de tal? Tiene más pacientes que yo y yo tengo tantos años. Eso empezó aquí en Michoacán. Como tal, te voy a decir qué sucedió con ciertas escuelas. Ajá. No tanto que el emitir el permiso de medicina estética lo pueden hacer, pero en ciertas escuelas empezaron a hacer que el médico estético empezara a operar, ¿no? Ok. Es un procedimiento y un entrenamiento completamente diferente. Ahí sí les dejo totalmente la batuta a los cirujanos. Para ser cirujano, sí ocupas un entrenamiento completamente diferente. Y creo yo que como cirujano, como médico estético, perdón, no tienes la capacidad, ¿no? O sea, no es como de, ay, me voy a meter a una escuela yo médico estético a de repente poner silicones o hacer lipos, en mi opinión, ¿no? Pero creo que también por eso hay algo que es, es la especialidad y según yo tengo entendido es, antes de cirugía estética, primero es cirugía y después es el tema de estética. Exacto. Me gustó mucho que utilizaste el término entrenamiento, porque justamente de eso va. Una especialidad no va de un bonito diploma o una cédula diferente. Es correcto. Justo va de todo el periodo de entrenamiento que se tiene. Es correcto, es correcto. Entonces lo podemos llevar a atletas de, atletas de alto rendimiento que se están entrenando todo el tiempo. Es correcto, sí, sí. Bueno, pues entonces, dejando ese chisme atrás, primero, el botox. Te comento, ¿por qué voy a abordar botox ahorita con este tun, tun, tun? Porque hubo demasiadas tendencias algunos años. Ahorita está como, en la tendencia estuvo entre satanizado, normalizado y entonces todo bien, pero todo mal. Y ahorita creo que ya es como, ah, te va, qué padre que pongas. Más normalizado. Más normalizado, ¿no? Ok, en ese momento, yo estaría en, saliendo de universidad, 22 años, de repente, mis amigas es, nos vamos a poner baby botox. O nos vamos a poner botox. Y yo era como de, todavía no te acabas de desarrollar y ya te quieres meter cosas, pero justo preguntar. Primero, ¿qué es el botox? Porque botox es la marca comercial, si no me estoy equivocando. Es correcto, sí, 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 sí. Mira, botox como tal es la marca, no es la primer marca que salió comercial, pero es la más conocida, ¿no? Siempre les digo, es como Kleenex. Sí podemos ir marcas. Ah, sí, claro. Ya las dije, ni modo. Si no le ponen ahí un pip, pip. Y yo, ah. Kleenex como tal son pañuelos desechables, hay muchas marcas de pañuelos desechables. Es botox como tal es la marca más comercializada, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué contiene? Es toxina botulínica. La toxina botulínica viene de una bacteria que no existe en nuestro país. Es más de países nórdicos y así, muy, muy fríos. Porque tiene una característica. Tiene que vivir en cierta temperatura. Viene del Crostyrium botulae, que es una bacteria que en la antigüedad se, por decirlo así, crecía en los establos de trigo y todo. Entonces la gente lo comía y se morían porque se les paralizaba ciertos músculos como el esternón, como los intercostales que son necesarios para la respiración y se morían. Bueno. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo que el esternón? De ahí proviene, de ahí proviene. A lo mejor de ahí viene como ese tipo de miedo. La toxina botulínica tiene más de 35 años en el área como tal médica, ¿no? No quiero decir tanto estético, sino médico. También se utilizan en ciertos padecimientos, que ahorita les voy a decir cuáles. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un baby botox y un botox? Número uno tiene que ser la edad. Ok. Porque a veces vienen, yo sé que por cultura mexicana somos una cultura del, del, muy como, lo quiero decir así como muy pichicatesco, ¿no? Como muy, no te hagas nada, está súper bien, este, o, o. Panistas. Panistas, todos, mochos, todos, ni modo. Mochos. Este, entonces, luego vienen conmigo señoras de 40 que me dicen, oye, doctor, vengo al baby botox. Ay, chiqui. Ay, señora, pues. Está más fácil que usted traiga el baby. Baby botox tiene que ser, por ejemplo, entre 20 y 28 años probablemente, ¿no? ¿Para qué serviría el baby botox? No estamos quitando como tal una arruga, sino estamos previniendo. Ok, entonces, baby botox es prevención. Prevención. Y entonces está bien de los 20 a los 28. De los 20 a los 28. Siempre individualizando cada caso, ¿no? Hay gente de 26 que yo que me dedico a esto y, o sea, ya los veo con unas arrugas. Cuidado con lo que vas a decir. Con unas arrugas ya bastante, bastante evidentes, ¿no? Evidentes. Ahora, hay estudios también, por ejemplo, hay un estudio muy bueno en la Universidad de California que se hicieron con gemelos idénticos durante 10 años. A uno sí le pusieron toxina botulínica, como debe de ser, dos o tres veces al año porque su duración es entre cuatro y seis meses. Mito, espera, eso es otro mito. Ajá. ¿Que quedan residuos? No. ¿Cómo que no? No. ¿Como que no? TikTok dice que quedan residuos. No, pues TikTok miente. TikTok miente. Ok. No. Te voy a decir por qué, porque está hecha como tal la toxina para que sea a nivel local, ¿no? O sea, tú lo inyectas y tiene un halo de acción de un centímetro, un centímetro y medio más o menos, a nivel local. O sea, a mí me han llegado, señoras, de que se va al riñón, de que se va a la sangre, de que se va... Les digo, ¿por qué le tienen tanto miedo a la toxina? Le deberían de tener más miedo a la Coca-Cola. Sí. No, este, que es un consumo enorme de azúcar. Es como el mito que hay de que, que todavía lo hay, aunque no lo creas. Me hice diabético por un susto. Y pues no, señora, no se hizo diabético por un susto. Se hizo diabética porque está usted gorda. Consume azúcar, está usted gorda, este, no hace ejercicio, no se cuida. Si fuera de un susto o de un enojo, pues yo creo que todos estaríamos diabéticos. Yo creo que el gobierno estaría muy feliz porque tendría bastantes decesos. Es correcto. Entonces, aclarado el tema de que no se queda por siempre y para siempre, que no se te va al hígado ni al riñón, ni tienes una piedra de botox en los riñones. Este, ok. ¿Cómo funciona? Ya lo pusimos, más o menos, ubicamos, ya lo pusimos, paraliza. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, déjame nada más terminar lo que te había dicho del estudio. Ah, sí. Son gemelos idénticos. Se hicieron en uno si se puso toxina botulínica, como tiene que ser dos o tres veces al año, y en otro no. Los cambios son súper evidentes en el que sí se lo realizó y en el que no. Claro, se vende su edad, ¿no? Siempre les digo la expectativa del paciente es importante, ¿no? ¿Cómo funciona? Lo que hace es que relaja el músculo. O sea, al relajar el músculo, evitamos que se mueva como tal el músculo y se arrugue. Entonces, eso me difumina o me elimina arrugas, siempre y cuando no sean arrugas tan marcadas, ¿no? Hay dos tipos de arrugas. Justo era lo que te iba a preguntar. Para empezar, ¿qué es una arruga y de dónde viene la arruga y cómo funciona la arruga? Mira, a partir de los 25, la arruga es completamente normal, ¿no? O sea, luego me llegan y me dicen, ¡Ay, doctor, estoy súper deprimida porque se me notan las arrugas! Pues es completamente normal, tampoco no es como que... Ay, chiqui, por favor. Eso se tiene que notar. Se tiene que notar. A partir de los 25 empieza el envejecimiento. Puedo sentir como me pudro. Hay tres sustancias importantes en la piel. Colágeno, elastina y ácido hialurónico. Ya no los produces. No produces muchas otras sustancias, pero en relación a la piel son esas tres sustancias. Entonces, si le sumas tú, eso no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Ya está registrado, ya está estandarizado y hay estudios. Si le sumas tú a eso, fumar, tomar alcohol. O sea, cuando me refiero a tomar alcohol es que te vayas así todos los fines de semana y le pongas bien. Y sobre todo el fotoenvejecimiento. ¿A qué me refiero con fotoenvejecimiento? No me refiero nada más a luz solar, que deberían de cuidarse mucho del sol, sino a ciertas luces, ¿no? Luces de pantallas, luces de celulares. Entonces, eso me acelera el proceso del envejecimiento. ¿Por qué? Porque es un oxidante a la piel, ¿no? Y si le sumamos otro factor que también es importante, que yo no sé por qué todo el mundo quiere ser güero, los fototipos de piel más clara envejecen más, ¿no? No quiere decir que las pieles morenas no envejezcan, también. Pero tienen una ventaja. Ay, sí, pero chiquilla cuando tienen 35, dice, señora, ¿cómo está? Ya a punto del descanso eterno, ¿qué tal? Sí, fíjate que eso está muy chistoso, porque al final, como todo este ideal en el que nosotros estamos viviendo de, bueno, pero es que la gente blanca es la más feliz, y entonces ellos se atoman de sus manos y es, no, señora. Sí, no. Esa señora, la persona blanca que tú estás viendo, no se puede asolear dos minutos, porque ya está rojo de por vida. Es correcto, es correcto. Y sobre todo, que ahorita les digo, este sol no es el mismo sol que hace 10 años, o sea, la capa de ozono está mucho más delgada, y la incidencia de cáncer de piel es mucho más elevada. Sea el fototipo que sea, ¿eh? No tiene nada que ver. Este, el fototipo, o sea, el tono de piel me refiero. Ah, ok, y yo. Bueno, en mis palabras, el pantone que sea, no pasa nada, ok. No pasa nada, ajá. A ver, ahora sí. Paraliza, quedamos que el botox paraliza. Sí. Y previene. Sí, 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 sí. Ok. El ácido hialurónico, ¿qué es? El ácido hialurónico es una molécula que nosotros mismos producimos en el cuerpo. Nos da como cierta tono y turgencia a la piel. Con el paso de la edad lo vamos perdiendo. Y podemos, hay dos tipos de ácido hialurónico, uno que es reticulado y otro que es no reticulado. El que se utiliza, por ejemplo, para un volumen de labios, para una proyección de nariz, es un tipo de ácido hialurónico reticulado. Las estructuras del ácido me dan cierta, cierto, tienen cierto volumen para dar, tiene cierta estructura, perdón, para dar un volumen o una estructura como tal, ¿no? Ok. El ácido hialurónico se absorbe, no se absorbe, se queda de por vida. Porque yo había escuchado que la diferencia entre uno, entre el botox y el ácido hialurónico, es que uno es relleno y el otro no. Ajá. La diferencia entre el botox es que uno paraliza músculo, que el botox no nada más es para, banalmente para las líneas de expresión. Hace poco yo, por ejemplo, tuve una paciente con síndrome de Messier. Este síndrome es caracterizado porque tienen muchos tics, ¿no? Ah, ok. O sea, hacen esto y hacen esto con la boca. Sí. No lo hagas porque voy a empezar a hacerlo. Este, se vería muy chistoso, pero la verdad son pacientes que llegan a tener ceguera funcional. ¿Qué es ceguera funcional? Siempre están así. Ok. Entonces se caen. ¿Por qué? Porque los músculos de los párpados hacen esto. Se pone toxina botulínica alrededor y son más funcionales. Ok. No nada más es para la belleza. El ácido hialurónico sí es un relleno y podemos hacer con el ácido hialurónico dos cosas. Sí, hacer un volumen y un relleno, pero también una biostimulación. Yo, por ejemplo, hago un procedimiento que se llama biostimulación con ácido hialurónico que te devuelve como tal la calidad de la piel y engloba muchos aspectos. Entonces, tono, firmeza, elasticidad, incluso en algunos casos despigmentación no es lo principal, pero al haber un medio de colágeno en la piel o de ácido hialurónico, la célula que se encarga de pigmentar empieza a desactivarse y como tal empieza a cambiar el tono de piel o a despigmentar ciertas áreas. ¿No? Ok. ¿Por qué se ve tan feo el relleno en los labios? Los primeros días de aplicación. O sea, alguien se lo hizo y yo así. No podía dejar de ver los labios y yo, basta. Mira, tiene mucho que ver número uno con la técnica, número dos con el tipo de labio que pidió la paciente, número tres, la calidad del producto. Ya hay ácidos hialurónicos que no tienen como tal un, este, se llama BDD, BDD, que no recuerdo ahorita cuáles son las siglas, pero son el medio que me estabiliza el ácido, ¿no? Y eso hace una reacción inflamatoria. Completamente normal. Tampoco no es de preocuparse, ¿no? Es completamente normal. Y obviamente en el área, estamos hablando no de piel, los labios son mucosa. Entonces, es una zona más sensible y obviamente, pues son piquetes, ¿no? Entonces, tú entras con la aguja, inflamas el área. Espera, me acabas de colapsar. ¿Los labios son qué? Mucosa. ¿Cómo? Sí, es mucosa. O sea, el área de los labios, esto que ven, es mucosa. Es mucosa. Sí. Sí, sí, sí. Que se divide entre mucosa seca, que es la que tú ves, evidente, y mucosa húmeda, que es la que está por dentro, pero es mucosa. Ok. Y yo he traumado de por vida. Ajá, perdón. ¿En qué estábamos? Que, ¿por qué se ven tan mal? Ajá, ¿y qué? Hay dos tipos, que los labios son mucosas, son piquetes. Son piquetes, entonces es un proceso inflamatorio, pues, normal, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo que hago labios, los cito normalmente tres, cuatro días, después ya que se desinflamó, muy raras veces pongo todo el ácido de una jeringa, ¿no? Así me pidan unos labios súper voluminosos. ¿Por qué? Porque se inflaman, ¿no? Entonces, mejor, sobra ácido, llévatelo. Yo jamás hago eso, que luego muchas pacientes, me dicen, sobró, ¿puede venir mi prima? No. No. ¿Por? Un ácido para un paciente, ¿no? O sea, no es, no es lo ideal hacer eso. ¿Por qué hacen eso? Y yo bien molesto, yo, ¿qué les pasa? Mira, precisamente hoy, acabo de subir un reel, ahí a mis redes sociales, de un doctor, que habla precisamente de eso. muchas veces por obtener pacientes, por querer tener pacientes, que es completamente normal, ¿no? Cedes ante muchas cosas que te dice el paciente, ¿no? Hace poco me habló, y es amigo, me dice, ya siempre, llevan como tres veces que me hablan, ¿no? Y me dice, esta última vez me dice, oye, ¿tendrás una promoción del hot sale? Podría ser yo, sin problema, pero ajá. Si hubiera sido, quiero que tengan en cuenta, van a decir, ay, este pinche doctor mamón, este, no, no es mamonería, se los juro que no, pero si ustedes tomaran en cuenta todo el proceso de preparación, porque podrán decir, ay, este nomás inyecta. Ok, es que justo es eso, hablamos al inicio, son aproximadamente siete años de medicina. Es correcto, es correcto. Estamos hablando de años de entrenamiento. Es correcto. ¿Cuántos años tienes que, 38, que estás dedicándote a esto? A tres años, te voy para cuatro. Tres años, cuando terminaste la especialidad o el máster, no sé cómo funciona. Ajá, sí. ¿Hace cuánto? Hace tres años. Hace tres años. Casi. Casi cuatro años, justo sigue yendo a congresos, justo sigue yendo a capacitaciones. Es correcto, Ajá. A lo que yo voy con esto, no nada más es, ah, ponle la gringa. No. Es un tema de, él no es un conocimiento de dos días, no es algo que aprendió en TikTok, no es algo que aprendió en Domestika. Es correcto, Es todo este tema de, a ver, si él sabe dónde poner y qué poner, es porque tiene años de preparación. Si nos vamos al, ay, es que, pues sí, sí eres, sí, y con todas las palabras que se tenga que decir, no voy a andar regalando mi trabajo. Mira, te voy a decir una cosa. y aquí ya no es mi opinión personal de, no del doctor Irepan. Yo nadie se hace cargo de nadie. De Irepan. Este, yo que me manejo en este medio de médicos, sí sé que el médico se le tiende a subir mucho el ego, ¿no? Sí. Yo conozco uno de aquí a Morelia, que es médico estético, y bueno, el sol no lo toca. O sea, me refiero ya en lo personal, estoy opinando en lo personal, de que es como muy, ¿no? Y nomás, puro restaurantes caros, y así, amigo, yo te conocí comiendo tacos en la esquina. Y tú, yo te conocí en los tacos de 2.50. Yo te conocí en los tacos de 2.50. No pasa nada, está bien. Pero a lo que me refiero es que tienen un halo ya como de, de, ah, el super ego, ¿no? Creo yo que es una profesión como cualquiera. No es así de, ah, yo médico, ¿no? Y no, es una profesión como el abogado, como el contador, como el señor de la carpintería, como, o sea, es tan importante como un contador. Por cierto, tengan un contador en sus vidas. Es correcto, este, tengan un contador en sus vidas. Este, pero se tiende mucho como a ese, ese halo de, como de supremacía, ¿no? Como de, ah, yo soy el doctor, ¿no? Yo soy, no, o sea, tranquilos, no, mejor sé buena persona. Ajá, y yo, y ya. Échate un cafecito y ya luego platicamos. Ajá, mejor sé buena persona. No andes tú molestando a la gente. Es correcto. Porque pueden pasar dos cosas, porque a ver, para que este tipo de personajes, tenga el ego así, hay súbditos que le alaban ese tipo de situaciones, que le están reforzando, no, es que sí es cierto. Y yo lo veo, y yo, una disculpa por a quien voy a quemar, mi familia, ¿no? Ajá. Mi familia, uno de mis hermanos, te mando un saludo, hasta donde estás allá en el cerro, haciendo el R, no me acuerdo cuál. Este, entonces es, no, es que, es que él es doctor, y es que esto, y es que, no, es como de, ay, chiqui, ese mismo pendejo de toda la vida. Ay, una disculpa. No, entonces es como, pero este tipo de cosas son reforzadas, y reforzadas por los círculos, o sea, sales tú allá afuera sintiéndote, yo creé la vida. Mira, yo lo veía en la carrera, ¿no? Este, íbamos en segundo año, y yo tenía, son cinco de carrera, ¿no? Uno internado, y otro de servicio social. Este, íbamos en segundo año, y muchos, muchos ya traían la bata, con el doctor García, dices, y un esteto, y un esteto, es colgado, y yo decía, hijo, ni la presión sabes tomar, ¿no? Este, pero es como mucho, muchos vienen, por ejemplo, de familias doctores, ¿no? Entonces, ay, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Te tomo tu papá, ni te va a querer. Ajá, yo. De todos modos, se va a ir. De todos modos, ni te quiere. Se va a ir. ¿No? Ni te quiere, quiere más al hijo de la otra familia. Yo sé, yo. No. Quiere más al que sale en la tele. Quiere más al que sale en la tele. Este, no, entonces es mucho como el ego que te van haciendo. Ajá, es que justo eso es lo que iba de, muchas veces no es tanto como propio, digo, sí, si usted, mira, y yo entiendo eso, la gente sí se crece, porque claramente, el saber, el saber abrir una persona, y que siga viva, dices, ay, qué padre, ¿no? Sí. O como el poder curar, digo, también depende mucho de la vocación de cada persona. Sí. Pero, como si esto te va creciendo, pero de repente, que no tienes esta gente que te aterrece, es como que, ey, cálmate. Es que mira, tiene mucho que ver, yo siento que con el tipo de personalidad, ¿no? Este, los que me conocen, saben que yo soy así. Yo digo las cosas así, ¿no? Y, por mi tipo de humor, ¿no? Entonces, yo estoy consciente que a lo mejor a muchos no les agrada, y les molesta, porque, o sea, digo de las cosas así, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veía en la facultad. En la facultad tienes laboratorios, como en todas las facultades. Los, y tú de alumno puedes dar clase de laboratorio. Ah, ok. De laboratorio. Y yo así, ¿cómo? Se creían tanto los de laboratorio, que por esto les mando un saludo a todos mis excompañeros. Ah, yo no, quédense ahí dando clase. Este, a todos mis excompañeros. Este, se creían tanto porque eran instructores de laboratorio, entonces, desde ahí yo decía, ay, güey, no, o sea. Está hecho, está hecho para que. No, mejor, mejor quítate el alcoholismo, ¿no? Entonces, eh. Oye, sin andarme apedreando a mí, yo, yo no te hice nada, yo. No digo, o sea, es que de cada quien, pero, sí. me refiero que tenían esa como de, ah, yo soy, y, y yo creo que anteriormente, creo que ya, ¿no? Anteriormente, se decían, eh, en las familias, ¿no? Como, ay, es que él, él es doctor, como dices. Y yo, ¿no? Órale. No. Y yo, yo tenía, yo tenía un amigo a la facultad, que me acuerdo que decía, es que yo quiero ser especialista, porque quiero que digan, ahí va el doctor, ¿no? Y yo. Bueno. Cuestionable. Está más fácil que te digan una grosería de, que ahí va fulano. Es correcto. Y, y otro, por ejemplo, otro, otro, otra, otro ejemplo que yo puedo dar, cuando yo salí de la facultad, yo trabajé como unos ocho años con un cardiólogo. Muy bueno. Este, creo yo que, que como médico, sin demeritar otras carreras, pero tienes que saber el manejo de la persona. O sea, ¿a qué me refiero? Tienes que tratar al paciente como te gustaría que te trataran a ti. Sí, por favor. Tienes que tratar al paciente o a la paciente como te gustaría que te trataran a ti. Este, ay, muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes atender al paciente de, número uno, insultando su inteligencia, así como de, ah, pues que no lo sabía, señor. Pues no, no lo sabe. No lo sabe. El que estudió eres tú, el médico eres tú. Tienes la obligación de decirle que está bien y que está mal. Y número dos, pues ser más empático, ¿no? Yo con ese cardiólogo con el que yo trabajaba, este, al principio atendía muy bien a las personas. Y después, no sé si el proceso de crecimiento de su consultorio y tener más gente, lo empezó a hacer más uraño. Y atender a las personas más así como de, ah, ¿no? Muchos doctores no me dejarán mentir los que están viendo esto, que así sea en el ámbito privado y más en el público, es como te atienden. Uy, el público. Como muy de a huevo. Sí, mira, el asunto. Ay, ahí viene, ¿no? Ajá, como que tengo que estar otras tres horas escuchando a estas señores. Este, creo yo que como médico sí tienes que tener un poquito de empatía, ¿no? de empatía más de saber identificar qué es realmente lo que tiene y por qué lo tiene, ¿no? de consulta, ¿no? ¿Por qué viene contigo por consulta? Y vuelven, mira, afortunadamente se te dijo, se te advirtió que yo vuelo. Vuelo para todos lados y terminamos hablando. Oye, hace rato comentabas sobre la expectativa del paciente, ya regresando a los temas estéticos. ¿Cómo es cuando, o sea, ¿cómo te aborda un paciente? ¿Cómo la consulta? Llega y te dice, quiero esta cara. Sí, casi, muy pocas veces. Mira, lo que se realiza es una cita de valoración, ¿no? Donde, como yo te decía, tienes que identificar, incluso desde el ingreso del paciente, ¿no? Más o menos cuál, y también saber identificar la expectativa que tiene el paciente. Yo hace poco vi una señora que de verdad, digo, obviamente no les voy a enseñar el cambio porque no, no, este, bueno, creo que lo subí a mis redes sociales, por ahí está, pero le tapé, le tapé este ojo y cara. Ojo y no la identifican, pues. El cambio es súper evidente, súper evidente. Hicimos una sesión de bioestimulación, pero la señora jura y perjura que no se nota cambio. Cambió desde el tono de piel, el área de papada, con una sola sesión de bioestimulación. La señora... La señora pidió un reembolso. Casi. O sea, no se nota cambio. Y dices... Ya, tienes una auto percepción de ti misma muy elevada. No, le dije vaya al psiquiatra, al psicólogo, porque... Me di que es loca, gracias. Sí, porque a mí me la recomendó una persona de un spa, que es cosmetóloga, me la recomendó, este, y le dije, oiga, mire su clienta, este, dice, no doctor, dice, no le haga caso, así, y hay muchos pacientes así, así, y luego dice, y quiere que le regalen más, ¿no? Ajá. 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 Y cancelada. Cancelada. Hablándote de regalar y de cobrar, ¿cuál es el promedio? ¿Cuánto necesitamos para hacernos esta cara? Depende. O sea, me voy de los más estándares, ¿no? O sea, no a lo más... Mira, puede ir desde 3 mil pesos hasta los 20 mil. Ok. ¿No? Y ahorita afuera me secuestro. Y yo así, no, el SAT, el SAT nos tiene triste a todos. ¿El SAT no está viendo esto? No. Oye, también, otra cosa que yo vi en tus redes. Ajá. Coses a la gente, le coses hilos en la cara a la gente. ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Y yo dije, ay, qué terror. Mira, sí, son, no es como tal que les cosa hilos. No, yo aquí, en mi bonito chiste, ¿cómo se llama este tratamiento? Se llama lifting facial. Ok. Lifting facial con hilos tensores. Ok. Depende mucho del caso del paciente, ¿no? Y yo siempre les digo, antes de un hilo o posterior del hilo, siempre mejoré en la calidad de la piel. ¿Qué podemos hacer con un hilo y de qué material? No es el hilo de estambre, señora, ¿eh? No es el hilo de... ¿Te vas al parisina? No. ¿O el moda telas? No es el hilo de estambre, no es el hilo del barrilito, ni es el hilo, no, 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 es un hilo especial. Ese tipo de sutura, que es más bien una sutura, este, empezó como tal en las cirugías cardíacas, ¿no? O tóraco, tóraco, o cardíacas. Y yo, mira así. Con la que suturaban, por ejemplo, a hortas, o ciertas venas del corazón, es de un material que se llama PDO polidoxina, que es un material biocompatible, 100%, y es un material que es absorbible, o sea, cuando está en un medio vivo, en un, en un, en algo vivo, empieza a desintegrarse, y empieza a, a generar un colágeno. E incluso, si está al interperie, los hilos vienen sellados y contrasellados, no puede darle el oxígeno, porque empieza a oxidarse, y empieza a, a ese material ya no sirve. Ok. Cuando se pone en el rostro, dependiendo del caso, podemos hacer un levantamiento, ¿no? No van a quedar estirados, como, ajá, no, o sea, sería muy, estaría muy difícil, ¿no? Pero sí podemos hacer un levantamiento, de ciertas áreas, porque, algo natural del envejecimiento, es que se te cae la cara. Se te empieza a caer la cara, por, eso es completamente normal, se te marca el surco nasogeniano, este, se te, exacto, los tejidos se te empiezan, se te empieza a derretir la cara. Sí, claro. ¿No? Y, y al final, eso, ¿cómo funciona? ¿Lo anclas al músculo? Con el hilo tensor no se trabaja como tal tan profundo, trabajamos tejidos superficiales, lo que es epidermis y dermis, hay diferentes técnicas, pero para que se haga un lifting, tiene que ser un hilo especulado, ¿qué quiere decir esto? que tenga como la vara de un rosal que tenga como la vara de un rosal que tiene espinitas, microscópicamente así se ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, la técnica que yo trabajo es que lo anclo a estas zonas del temporal, ¿no? Aquí estas zonas, no me dejarán mentir mujeres, cuando se quieren así hacer como un lifting artificial, se peina de chongo y se ven así súper estiradas. Aquí tenemos ciertos ligamentos que nos dan estructura a la cara, entonces aquí anclo yo los hilos, ¿no? Hago esto, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta la calidad de la piel, si yo tengo una calidad de piel no adecuada, pues los hilos no me van a durar, ¿no? Bueno, a ver, para ir cerrando, porque varios tiempos ya llevamos, que plática tan cómoda, hablando de la calidad de la piel, para empezar, ¿qué tengo que hacer para cuidar la calidad de la piel? ¿Y tengo que hacer algo antes de yo ir a una cita de valoración? ¿O yo llego cara lavada? ¿Qué tienes que hacer? Para cuidar la calidad de la piel, es decir, hidratarte, bloqueador, o sea... Miren, hay muchas, muchas rutinas de skin care, y ustedes pueden ver en TikTok y todo, muchísimas, yo lo que les recomiendo es algo súper sencillo, que si ustedes quieren invertir más en una rutina, pues háganlo, o sea, yo no tengo problema, ¿no? Ay, no le hagan caso a TikTok, no, háganlo, pónganse las cremas, pero tomen en cuenta algo, la piel es como tal un órgano, me va a absorber un 3, 4% de lo que yo le ponga, o sea, así le ponga manteca de caribe, me va a absorber un 3, 4%, pero es necesario, lo que tenemos que hacer con el cuidado de la piel, es ayudar a aumentar esa barrera que tiene la piel, entonces, cosas básicas, un suerito de ácido hialurónico, un suerito en las noches de niacinamida, ¿no? que es un suerito que se pueden poner en las noches, para despigmentar o evitar que se pigmente, ¿no? Ok. y protector solar todos los santos días, o sea, todos los días, normalmente se tiene que aplicar, y eso por norma, unas 4 veces al día, les voy a mentir si yo lo hago, yo me lo retoco como 2 veces nada más, por tiempo, sería imposible que, ay, me toque el retoque, déjenme, no, es, pero con que lo hagan 2 veces al día, con eso tienen, y, que se cuiden de la luz del sol, o sea, si tienen que salir, entre 10 de la mañana, entre 11 de la mañana, y 4 de la tarde, no importa que se vean ridículos, usen una sombrilla, usen un sombrero de a la ancha, este, o sea, cosas que se tengan que cuidar del sol, ¿no? no nada más por la parte estética, sino, también, como yo le decía, la incidencia de cáncer de piel, cada vez está más alta, está subiendo, ¿verdad? está subiendo, oye, y aquí una duda mía, este, ¿cuál es la, ya voy, producción, ya voy, ¿cuál es la, algunos indicadores, que es, ve a revisar, porque puede ser, hablando como, específicamente, del cáncer de piel, cuando veas una mancha, que empieza, dos cosas, a cambiar de color, y a cambiar de tamaño, tienes que ir, con tu dermatólogo, dermatólogo, el derma, ok, para cerrar, algo con lo que nos quieras dejar, nada más que, quiero dejarles, que, no le tengan miedo, a la medicina estética, yo siempre les digo, a veces me hacen cita, y no, es que mi marido, ya no me dio permiso, señora, no le pida permiso al marido, le aseguro, le aseguro que el marido, al amante de 20, le compra hasta carro, no, eso en primera, y en segunda, no es como tal, lo que yo realizo, y se los puedo decir, en mi experiencia propia, como para banalidad, de que me digan a mí, ay, que bien te ves, es para que yo me vea el espejo, y yo me vea bien, eso, me incrementa, en mi autoestima, estar, este tema de la autoestima, podríamos hacer otro podcast, este, es muy grande, no, y apenas, después, todas estas cosas, de la autoestima, la ansiedad, se vieron después de pandemia, si tú tienes una buena autoestima, influye, en tu casa, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, ¿no? Entonces, no es nada más de, ay, esta señora, ya se, otra vez se quiere estirar la cara, otra vez, otra vez, por tu hilo, no, o sea, es para la mejoría de tu propia autoestima, digo, claro, es un plus que te digan que bien te ves, tampoco no es nada malo, y pues, se agradece siempre, eh, yo, ¿con qué los dejo? Favor, favor de revisar con quién van, ah, correcto, tengan ustedes, claro, que no cualquier persona puede, ni poner una inyección, ni poner toxina, ni poner ácido, ni hacer ningún tipo de tratamiento, específicamente estético, o que vayan a meterle algo a sus cuerpos, eh, ¿por qué? Porque pueden tener consecuencias muy complejas, y que vas a llegar con una, con un especialista ya después, ¿no? Y va a ser como que, híjole, pues, ni modo, te vas a quedar así, cuiden mucho eso, regalanos tus redes sociales, estoy como, doctor José Irepan, eh, medicina estética, tanto en Facebook, como, en Instagram, Pues nada, agradecerte mucho, y yo les quiero recordar, eh, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos como este sistema muchocano de radio y televisión, yo en Instagram estoy como, arroba iram e d d, oigan, qué placer, y qué gusto, muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias, no me para la boca, no, no, yo aquí podremos seguir horas y horas, pero bueno, yo te quiero recordar que yo soy Irán Vázquez, y soy un güey metiche, adiós, adiós,